Por la vuelta de Guillermo Andino, estuve charlando con él y en realidad él habla con nosotros. La Nata lo quiere escuchar, nos cuenta de este Andino y las Noticias que estrena ahora el 6 de marzo. 6 de marzo, escuchen. Hola Jorge querido, Marina y todo el equipo. Es así, estoy muy feliz y la verdad que con mucha expectativa ya que el próximo lunes 6 de marzo voy a estar arrancando por la pantalla de A24, Andino y las Noticias, de 9.30 a 12, con un gran equipo de columnistas. Javier Díaz en Policiales, Clara Serguero en la parte previsional, Manchi Balbiani en Espectáculos, Darío Damora en Deportes y hoy estamos definiendo a la o el imprescindible columnista de la parte política. Todo esto con el respaldo de Cuarzo, los coproductores, a quienes agradezco la confianza. Y el apoyo que me han brindado para este nuevo proyecto. Así que...